¿Cómo fue el proceso en particular de Wedding Ringer? ¿Tú hiciste un casting? ¿Sabías más o menos el personaje? ¿Cómo fue? La verdad que fue de muchos proyectos que he hecho hasta ahora ha sido el más simple y el más fácil en sentido de que han habido proyectos donde me han dicho che, volvé, 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 afeitate, volvé, volvé y ya después de la sexta vez decís basta loco, no puedo cambiar más, no puedo sacarme más barba no puedo ponerme más barba en este momento ¿Me dan el papel o no me lo dan? Y en esto el guión me encantó, me encantó el personaje ya tenía una idea, apenas lo leí ya tenía una idea del personaje inspirado por mi madre en realidad y llegué a la audición, entré como el personaje para tratar de hacer algo divertido en realidad quería sorprender al director yo era el primero del día, fui el primero del día y es chistoso porque después de que hice la audición y todo el director me dijo, después de que me da el papel me confesó que yo fui el primero y él dijo, ah me encantó y dice que después venían más y él decía, pero me gustó el primero y dice, pero no me puede gustar solo el primero entonces él empezó a dudarse como director porque dijo, ¿cómo puede ser que viene el primero y después a los demás más o menos? y yo me encantó que me haya dicho eso y no, fue simple, la audición me divertí y el tipo tuvimos re buena conexión y bueno, pum para arriba ¿Cómo fue hacer el personaje del mundo un poquito a tu manera y para la gente que no ha visto la película ¿cómo lo describirías? la verdad que te digo, la inspiración del mundo del personaje fue mi madre porque mi mamá es muy, bueno yo también pero usamos mucho las manos y todo pero mi mamá y más cuando habla con alguien inglés hace mucho así entonces cuando está emocionada así dice y se viste muy bien es muy elegante mi madre y hace todo es muy meticuloso todo muy meticuloso entonces era ella también era un chico con el que trabajé en Young and the Restless el que hacía pelo viste que le cortaba y todo el pelo a todos que es un chico que es gay mexicano convertido judío bueno un personaje súper grande que lo adoro entonces fue una combinación de eso y una mujer amiga de la familia que es dominicana que se llama Mercedes que es una payasa ay cómo está Nacho que tú sabes entonces combiné esos tres y se creó se creó el mundo honestamente o sea no saqué nada mío saqué de la gente que me rodea que es importante en mi vida que quiero entonces eso es lo que más también me gusta del personaje viste que fue como un homenaje a la gente que influencia mi vida me imagino que ya conocías el trabajo de los protagonistas de la película de todos honestamente de todos ¿te sorprendió algo ya interactuando con ellos? mirá conocí el trabajo de todos porque nuestro director Jeremy Gerlich y Jay Lavender escribieron The Break Up muy buena película que me gustó con Vince Vaughn y Jennifer Aniston la verdad que fue mirá lo que me sorprendió fue tener a tanto talento gente que ha estado mucho en esta industria que tiene historia Cloris Leachman que para mí es una leyenda que vengo hablando de ella siempre y que todos estemos en la misma página que todos estemos de acuerdo con lo que queremos crear y que todos la pasaron bien cuando es raro encontrar tanta gente de tanto talento de que ha estado trabajando por muchos años que sigan pasándola tan bien en cada segundo que disfruten lo que están haciendo y que no qué sé yo que no les afecte la fama o el dinero y para mí eso es lo mejor a mí me puso muy contento me pone contento y me tranquiliza ver a gente que la pasa bien que se divierte y que estamos ahí por lo mismo para hacer una linda obra de arte y una vez que vi eso que me sorprendió porque yo soy un pibe de Argentina que está bien hace 10 años que estoy laburando acá pero mi primera película grande entonces yo fui como que diciendo tal vez existe alguno que no lo podés ver a los ojos no podés entrar al camarín no todo el mundo muy accesible todo a todos le hablaba si querías hacer una foto le querías preguntar de su carrera a todos espectacular increíble experiencia inolvidable ahora trabajando desde adentro de Hollywood era esas las expectativas que tenías cuál es la diferencia principal entre la visión que tenías antes de llegar o la que tiene tus parientes tus amigos en Argentina y lo que es la realidad de trabajar en la industria este para mí fue algo que desde chico yo era fanático de las películas en general pero más de las de Estados Unidos viste fanático de Rocky de otros clásicos y el tema es que nunca nunca pensé cómo sería porque yo nunca sabía que existía la posibilidad de trabajar como actor para mí yo siempre veía a los actores como casi lo veía como el personaje como que entonces cuando se me dio primero todo venir a Estados Unidos que para mí fue un golazo pero cuando se me dio venir acá y poder trabajar como actor yo no lo podía creer no lo podía creer entonces este todo lo tomé con agradecido y qué sé yo tenés todo en Hollywood pero tenés en toda industria en todo negocio tenés un poquito de todo y acá tenés un poquito de todo viste y es lo que me gusta porque no me aburro si sería muy monótono como trabajo de oficina me pego un tiro pero acá no acá tenés diferente gente diferentes culturas diferentes proyectos diferentes personalidades y es divertido divertido a veces porque cada vez que un nuevo día tenés que nueva gente y tenés que adaptar tu a veces tu manera de ser viste yo soy muy sarcástico y a veces digo cosas que bueno hay gente que no vos sabes sos uruguayo sos argentino somos a veces un poquito muy muy expresivos incomprendidos a veces si es fuerte lo nuestro somos agresivos en el sentido de que conocemos a alguien y vamos directo al cuello a darlo y así nos conectamos pero hay gente que no hay gente que viste que tiene su burbuja y entonces y eso me gusta me gusta el desafío de conocer nueva gente y tener que estar entrando a un nuevo mundo todo el tiempo hablando de desafíos como es esto de ir a un casting no sé si alguna vez te ha pasado de que vayas a un casting supuestamente por un personaje latino y no es la imagen del latino que tienen porque tal vez tú te sales un poco de esa imagen muy limitada que tienen a veces del latino acá en Hollywood ¿lo has experimentado o sientes que tú realmente tienes las puertas abiertas para hacer de todo? No, sí yo creo que tenés un poco de todo o sea he entrado en proyectos o hasta en comerciales donde claro es esa imagen estereotípica pero creo que pasa me parece que pasa con todas culturas entonces yo ya he respondido que para mí si el personaje es interesante si tiene historia si tiene si justifica sus acciones si es complejo si es humano no importa lo que sea no importa que sea un pandillero porque existe todos existen todo tipo de personas existe pero tiene que tener sustancia y tiene que haber un arco y una motivación para el personaje que haga lo que sea que está haciendo si está matando gente está bien pero ¿por qué? entonces no es que rechazo personajes porque dicen en latino malo para nada yo he hecho muchísimos personajes que por cierto nunca había un personaje como malo ¿me entendés? porque una persona cuando está haciendo algo que para nosotros no es moral o no es ético para ellos está bien lo que está haciendo una persona que mata ellos piensan que lo que está haciendo está bien que está haciendo un bien entonces ese es el desafío que me gusta ¿me entendés? cuando estás haciendo algo que va en contra de la sociedad o de las normas pero estás justificado entonces el personaje se vuelve muy interesante se me hacen más interesantes las personas que van en contra de todo lo demás que en verdad creen que lo que está haciendo es algo correcto que el bueno entonces de nuevo como te digo si el personaje tiene sustancia y el proyecto es rico y está completo que venga lo que venga no me importa si no me importa no me importa y lo mismo con acentos viste a veces dicen no es latino hace un acento y yo entonces agarro y yo cuestiono digo pero esperá ¿por qué tiene el acento? digo porque los acentos son algo es algo fuerte es una característica muy fuerte que y distrae un acento un tatuaje acá un ¿entendés? son ese tipo de cosas que tenés que justificar y tenés que estar seguro de por qué lo estás haciendo porque la audiencia lo va lo va a sentir eso y eso pero es parte de la colaboración artística entonces ¿por qué? ¿por qué tiene acento? no porque aprendí inglés pero se olvidó ok pero ¿entendés? entonces me gusta justificar todo perfecto última pregunta sí el día de hoy Relatos Salvajes nominada al Oscar una de las películas más taquilleras sino la más taquillera de la historia de Argentina reconocimientos alrededor del mundo dos cosas ¿cómo te sentís como argentino cuando ves una de estas producciones aunque sean un poco coproducciones tal vez con España un poco pero principalmente con talento argentino y ¿sientes que tal vez por estar aquí en Hollywood te perdés la posibilidad de disfrutar capaz que no sé si una época dorada pero de buenas producciones que se están haciendo en tu país? mirá yo fui en en junio cuando estuve en Argentina tuve la suerte de hacer muchas notas allá en Argentina y que finalmente la gente sepa de que hay un argentino triunfando acá porque nadie me conocía me veían en series pero yo siempre hablando en inglés no tenía ni idea que era argentino y yo a mí siempre me ha encantado el cine argentino pienso que tenemos actores impresionantes tenemos producciones increíbles escritores increíbles este y bueno en realidad últimamente estoy tratando de meterme en Argentina porque me encantaría hacer una película en Argentina a mí para mí Julio Chávez y Darín son de mis actores favoritos me encantaría trabajar con ellos pero Gastón Paul Suar hay muchísimos tenemos muchos actores muy talentosos este me gustaría hacer algo y de alta calidad como como esta película como el secreto de sus ojos quiero hacer algo de ese calibre y me encanta me encanta porque porque últimamente lamentablemente las noticias del mundo y más estando en Estados Unidos no nos llega lo positivo de nuestro país a veces llega lo feo y entonces cuando podemos mostrar la parte artística y lo positivo me encanta porque eso es lo que tenemos que explotar y eso es lo que lo que en realidad mantiene a uno yendo adelante siempre van a haber cosas malas pero en todos lados entonces me gusta cuando podemos darle más tiempo a lo positivo a lo creativo y a lo que lo que nos estimula de manera de manera positiva